La 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 Eso es lo que quiero llamar a la sirense Me cae que quiera su un elemento Imi tan solo, no lo voy a dar Yo no lo siento, no lo siento Yo no lo siento Yo no lo siento Hasta que no hay pensamiento No hay esperanza Lo siento, no hay esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!